Justamente la verdad es que esta entrevista estuvo super cool porque así es, es un brasileño pero que con su voz en español pues nos hace bailar así que es muy interesante pues como él a través del reggaetón en español nos hace pues disfrutar sobre todo de los mensajes él también es compositor, tiene una historia muy inspiradora, él es Douglas así que pongan atención y sobre todo escuchen su música Pues sí, estamos felices de tenerte, empréndete pues ahora sí desde otro lado, desde otro país está con nosotros Douglas así que te damos la bienvenida y queremos que nos platiques todo, primero que nada te quiero decir que somos colegas entonces presentadores, nos gusta todo esto de la conducción, entonces colegas pero hoy sobre todo quiero hablar un poco sobre tu carrera artística este proyecto en donde quieres meter el reggaetón en español y el reggaetón en portugués, entonces una mezcla increíble y bueno, platícame un poco sobre tu carrera artística Sí, claro Bueno, yo soy Douglas Nobre desde Brasil Trabajo desde siempre en medio artístico Hice radio y televisión en la universidad y trabajé como reportero también en televisión en Brasil En la verdad empecé en la comunicación, haciendo entrevistas, hablando con otras personas acerca de varios asuntos Y la música también empezó junto a mi niño en la iglesia, cantando en la iglesia Pero sufrí mucho bullying en periodo de universidad, yo canté en un programa de cover en Brasil muchos años atrás Y después, en próximas semanas, sufrí muchísimo bullying en la universidad por parte de los alumnos estudiantes Y después yo encerré mi carrera como cantante, no quise cantar más, no quise trabajar con música por muchos años, por cuatro, casi cinco años Y después del coaching, después de cuidar de mí mismo, sabes, de cuidar de mi fe también Yo regresé a la música poniendo mis composiciones al estudio, grabando mis canciones Porque yo escribo todas mis músicas, pero sufrí mucho en el inicio, por contra del bullying que sufrí en la universidad ¡Douglas, wow! La verdad es que qué bonita historia, que obviamente yo sé que tú la vas a haber pasado muy mal Pero sobre todo creo que es una historia que nos motiva a todos a que hay maneras, o sea, si te sentiste mal en algún momento Si dejaste de lado tus sueños, puedes retomarlo a través de terapia, a través de una sesión de coaching, como tú lo dijiste Pero lo más importante es que tomaste la decisión de regresar a la música Así que, qué padre poder tener esta entrevista, qué padre poder entonces ver tus videos de YouTube Y platícame justamente del nuevo video que lanzaste, que no eres tú solo, está contigo Jorge Blanco, está contigo Lalo Brito, está contigo Facundo y varios más Un video que grabaste aparte durante el confinamiento Y platícame un poco sobre esa canción, en donde realmente nos contagia de ritmo en esta canción que se llama Ausente Es un proyecto muy especial, en la verdad de Ausente tiene la versión en portugués que se llama Quiero Y después de dos meses de lanzamiento en portugués, tuve la idea de hacer la versión en español, llamada Ausente ahora Y es una letra increíble, yo canto siempre músicas románticas que hablan acerca de relacionamientos, de amor, de unión también Y Ausente hablo acerca de esto y tengo una participación especial de grandes amigos, Jorge Blanco, Lalo Brito, Facundo Gumban Tengo artistas brasileños también participando y fue todo grabado en mi habitación ¿Cómo fue tu proceso de decisión de por qué español y no a lo mejor inglés o simplemente quedarte en tu idioma? ¿Qué fue lo que te surgió para cantar en español? Yo soy un fanático de Reverde Ay, chócalas, entonces chócalas a distancia porque yo también Sí, y estudié en español por tres años, a muchos años atrás yo era niño Existía Reverde todavía el grupo, entonces en este momento yo decidí estudiar en español por tres años Pero terminé el curso, encerró, acabó el Reverde y después nunca más hablé en español, no utilizaba el idioma Estaba, era solamente un conocimiento, algo que sabía hacer, sabía hablar, pero no practicaba Practicaba cuánto Practicaba, sí, correcto, gracias Y cuando fui al estudio para hacer presión, mi productor dice ¿Por qué no pone algunos tractos, algunas partes en español? Y yo dice, sí, bueno, bueno, hablo en español, es instrumental, es regatón, es del género regatón Entonces tiene, tiene mucho sentido hacer eso Obviamente quiero terminar esta entrevista escuchándote cantar en tu idioma, eh No aguanto más tu presión, no estoy su prisión, no estoy su prisión ¡Ay, tú! Muchas gracias, qué buena manera de terminar esta entrevista y obviamente esperemos tenerte pues con una nueva novedad, con una nueva canción aquí, empréndete, así que pues te agradecemos mucho, te mandamos un saludo y un abrazo desde aquí, desde México Abrazo, muchísimas gracias una vez más Me encanta porque aprendimos muchísimo de Douglas Y aparte lo que me fascinó es que ambos somos fans de RBD Así que Douglas, te mandamos un saludo muy especial y también a quien les mando un saludo es a Paola Angón y a Fer de la B, que por supuesto es mi mamá y mi hermana que nos están viendo, muchas gracias Muy bien, saludos